¿Qué tal amigos del mundo canófilo? Yo soy Raúl Rezbel Reza, bienvenidos a Top Show. Top Show Oigan, hoy les tengo una cápsula muy emocionante para mí, estoy muy contento y quiero compartirles esta alegría porque se acuerdan de una cápsula que hicimos anteriormente respecto a una cachorra que íbamos a adquirir allá de nuestro amigo, el creador Juan Rojas, allá de Perú. Bueno, una cachorra Bull Terrier Inglés, preciosa, ya nació, ya tiene tres meses y ya llegó aquí a México. De hecho, estamos aquí esperándola ya en un ratito más, nuestro buen amigo Gerardo, el Bully, mejor conocido como el Bully Bully, ya nos la trae en camino, ya está a unos escasos minutos y hoy se las quiero presentar, así que quédense conmigo para ver esta cápsula. Pero antes de iniciar, quiero que vayamos a ver qué nos tiene nuestro patrocinador estelar aquí en Top Show. Amigo, si tú eres de los que se preocupan por lo que come tu perro, aliméntalo adecuadamente para que viva más sano por más tiempo. Con Pro Natural Barf, él recibirá todos los nutrientes que necesita de forma natural, con proteínas, aminoácidos, vitaminas, minerales y omegas. Todos sin conservadores y con ingredientes para humano. Pro Natural Barf, el alimento sano para tu perro. Bien amigos, pues vamos ya rumbo a la casa para darle de comer a la cachorra y pues para que descanse y esté tranquilita allá donde va a estar con nosotros. Así es que vamos a ver estas imágenes y también vamos a conectarnos con Juan, con su criador, para platicarle, que sepa que ya está acá la cachorra y para que nos dé más recomendaciones. Acompáñenme. Ya estamos aquí con mi estimado amigo, el señor Juan Rojas, directamente desde Perú para México y todo el mundo que nos ve aquí a través de Top Show. Mi estimado amigo, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a Top Show. ¿Cómo estás, Raulito? Buenas tardes. Acá amigo, feliz de volver a hablar contigo, de estar en un canal con tanta llegada. Hemos tenido bastante gente que nos ha inscrito. Y bueno, cansados pero felices por el fin de semana. Un show, Cicalán, Américas en Perú, por primera vez los dos shows juntos, que nos fue más que bien. Excelente. Ahorita nos vas a platicar un poquito de los resultados que tuvieron ahí, porque además también te vi con muchísimos excelentes resultados en Estados Unidos también. Y bueno, mucho que nos tienes que platicar. Desgraciadamente tenemos poquito tiempo, pero no quise dejar pasar la oportunidad para conectarme contigo nuevamente. Y agradecerte, amigo. Ya está aquí con nosotros la nena. Estamos muy contentos, mi tío y yo. Muy felices. La recibimos. Preciosa cachorra. Nos dice mi amigo Gerardo, el que nos la trajo de México para acá a Puebla, que está preciosa. Le encantó la perra. Él sabe mucho también de perros porque él es manejador profesional aquí en México. Y me dice, oye, está muy linda la cachorra. La montamos ahí. Bueno, ustedes están viendo ya estas imágenes. Y bueno, amigo, ¿qué te puedo decir? La verdad es que no quería dejar pasar la oportunidad para agradecerte públicamente todas tus atenciones. Fue un excelente trato desde que hicimos contacto contigo, platicamos de la cachorra. Bueno, más bien platicamos del proyecto y de la posibilidad de poder traer algo de tu trabajo de crianza aquí a México. Y bueno, hace ya tiempo. Para los que no lo vieron, aquí les voy a dejar al final de esta cápsula ese video cuando hicimos una cápsula con mi amigo Juan y platicamos ahí de las inquietudes de que teníamos de traer algo de tu trabajo, amigo. Así es que muchísimas gracias. Estamos muy contentos. Se le nota a Leguas la calidad a la cachorrita. Y yo quisiera aprovechar, no nada más para agradecerte, sino para que nos platiques un poquito de dónde vienen sus padres, cómo los adquiriste, cuántos campeonatos tienen. Platícanos algo del papá y la mamá de esta bella cachorra. ¿Qué tal? Bueno, primero yo te agradezco por confiar en nosotros, por confiar en nuestro trabajo. Nuestro trabajo siempre trata de sacarlo mejor, con sinceridad. Tratamos de hacer las mejores cruzas y si sabemos que hay algo que ya incluso anteriormente no se ha funcionado, lo vendemos garantizado. Yo te comenté que esta cachorrita está garantizada. Es una repetición de camada, ya la hice hace nueve meses, un año, diez meses, ¿no? Con los mismos padres y tengo un cachorro, hija de él, que se presentó este fin de semana. No tenía mucho entrenamiento, te soy honesto, entrenó un par de veces, pero ganó el grupo, colocó cuarto de vecino cachorro. Y su primera impresión fue muy buena, a pesar de que nunca había entrado a pista. Yo estaba seguro de la calidad y repetimos la misma camada, que es ahora lo que te hemos mandado, solo que en hembra, que era lo más preciado, ¿no? Pues todo criador necesita una hembra para iniciar. Los padres. El papá es Russell de casa Cineri, uno de los mejores reproductores que tenemos. Ya hemos tenido varias camadas acá, incluso en México. Este, donde se ha comprobado la calidad del perro. Uno de los hijos que más resalta de él es Great, que fue a la nacional y ganó el Best of Winner. Y este, ha sido el mejor Bull Terrier de México del 2018, si no me equivoco. No llegó a concursar todo el año, él llegó después del Mundial. Llegó en septiembre, octubre, noviembre y en diciembre. Y solo en tres, cuatro meses logró el ranking del año. Arrasó. Se fue ganando todos los meses con puro facing show. La mamá, bueno, tiene también múltiples campeonatos en Europa, antes de haber llegado acá a Perú. Y la mamá es considerada mi mejor perra de criadero, ¿no? Que es Revels, I Love Me Tender, de criadero de Hungría, de Atila Jose. Esta perra ganó el CETS, ¿no? El Central Trophy European Show en Bélgica. Ganó en Leiden, cuando fue el Country Competition, la mayor puntuación de todas las perras, con 30 puntos. Superior a la puntuación de las perras inglesas, a las perras americanas, a las perras polacas. Fue la perra más puntuada, compitiendo contra los mejores. No cualquier perro, sino contra los mejores de cada país, de lejos. De lejos. Empató con Top Gun, que fue el perro más puntuado y era el perro de moda en ese momento. Ha ganado el Tata Show, ha ganado varios shows en Europa. Luego la trajimos con nosotros, ganó el ranking de Perú. En un puesto número 7, 8, creo. El ranking general, mejor Volterra del año, 2018, si no me equivoco, también. Ha ganado múltiples veces en show. Yo entré, pues con ella entré por primera vez, me pareció tan bonita que me atreví a entrar yo a pista. Yo nunca entraba a pista. Y en el ranking general propietario, en el ranking Harley propietario, Harley manejador, logramos el mejor del ranking general en Harley propietario, ganándole al Bulldog, ganándole al Pudel, ganándole a razas muy, muy pesadas, con pelo y arreglo, que es muy difícil. Pero las perras simplemente se lució, saqué, me saqué unos tres veces en show seguidos. Y a los jueces les encantó, me tomé la foto. Yo me sentí un joven profesional, pero todo era la perra. La perra se manejaba solita. Era como que me dieron un Ferrari y me dijeron acelera. Y si no ganaba, ya era muy inmenso. La verdad que sí me practiqué, pero la perra es muy, muy buena. Sobresale mucho, tiene unas líneas excelentes. Entonces, combinando estas dos líneas, entre un perro muy sustancioso y una perra tipo mixto, un poco más para Terrier, pensé que iba a salir algo bueno. Y dicho y hecho salió algo bueno. El hijo que tiene ella es un perro muy bonito, como que te digo, este macho de nueve meses. Y la hija que te has llevado tú es muy prometedora. Bueno, de ahí salió. No había de dónde no atinarle también. Claro, claro. Como que me resultó un poquito difícil hacer ese cruce. No, pues excelente. Tú que ya lo tienes comprobado con ejemplares que han dado resultados en pistas, no solamente nacionales, sino internacionales. Como bien lo acabas de decir, el hermano de ella, medio hermano de ella, que está aquí en México, que es Greg. Un perrazo, la verdad es que está increíble. Me encanta y que le fue muy bien en Estados Unidos, como nos dijiste. Amigo, pues la verdad es que estoy muy agradecido contigo, con tu trato, con todas tus atenciones que has tenido conmigo para hacernos llegar esta cachorra. Excelente todo el trato, todo el trámite ya está acá con nosotros. Y bueno, vamos a esperar a que se adapte, a que crezca un poquito para empezarla a preparar y próximamente estarla estrenando en pistas mexicanas. Ya te estaremos por ahí compartiendo resultados para que también te llenes la boca en decir que tu cachorra aquí en México está triunfando primeramente, Dios. Te agradezco mucho, amigo, la atención. Y pues nos comunicamos próximamente ahora a tu regreso de Holanda para que nos platiques cómo les fue por allá. Dale, muchísimas gracias. Gracias nuevamente por la confianza y tú sabes que somos muy buenos amigos. Tienes un don de gente, de personas ahora que te he conocido. Muy bueno, una chispa, una empatía que llama mucho la atención. A mí me has caído súper bien. Espero viajar este año que viene a México en una especializada. Parece que va a haber este año, en 2022, y por fin coincidir, conocernos. Nosotros tomamos unos tequilas, como te dije, y conversar a forro. Claro, porque la gente como tú que se divierte con este tema de presentaciones caninas es lo que le da el verdadero valor a los perros. No solamente competir, sino divertirse, alegrarse. Y tú tienes eso ahí siempre. Muchas gracias por todo, Raulito. Muchas gracias, qué amable. Pues aquí nos va a dar mucho gusto recibirte a ti y a todo tu equipo. Y no te prometo que nos tomemos unos tequilas, porque a mí el tequila no me gusta. Tendrá que ser mezcal, como un buen mezcal de Oaxaca. Perfecto, perfecto. Mientras brindemos, buena espera. Bien, pues mi amigo, el señor Juan Rojas, directamente desde Perú. Por aquí han estado pasando, amigo, tus contactos. Por si la gente quiere comunicarse contigo directamente para que les brindes el mismo trato. Únicamente que digan que lo vieron aquí en Top Show para que puedas atenderlos de la misma forma que nos atendiste a nosotros. Muchísimas gracias, amigo. Buena suerte y estamos en contacto. El señor Juan Rojas, directamente desde Perú. Gracias. Bien, amigos, pues llegamos al final de esta cápsula. Yo la verdad es que estoy muy contento de tener ya aquí en casa a esta hermosa nena. Vamos a empezar a buscarle nombre. Si nos quieren apoyar, déjenos por ahí alguna sugerencia para ver si la bautizamos con algún nombre que a ustedes se les ocurra. Mientras tanto, pues aquí vamos a cuidarla. Ya está con nosotros. Ya está aquí conmigo, con el tío Jorge. Y pues vamos a tener que llevarles por ahí su seguimiento. Vamos a meterla a exposiciones. Ya que cumple unos seis mesesitos. Que se adapte bien para empezar a llevar a las expos. Y pues irles mostrando su desarrollo. Mientras tanto, aquí la vamos a tener. Muchísimas gracias a mi amigo Juan Rojas por todas sus atenciones. Excelente criador. De verdad, se los recomiendo mucho. Esta hermosa nena ha cumplido nuestras expectativas. Todo lo que deseábamos. Es una hermosa Bull Terrier inglés. Hembra. Y bueno, pues vamos a tenerla aquí con nosotros para darle todos los cuidados y el seguimiento. Para que ustedes vayan viéndola. Y también pues vayan viendo su desarrollo. Espero que les haya gustado esta cápsula. Más adelante voy informándoles de cómo va el desarrollo de esta hermosa nena. Déjenme por ahí su like si es que les gustó. Yo soy Raúl Rezbel. Reza. Esto es Top Show. Y ustedes amigos ya lo saben. Si tienen perro en casa, pues guau. Nos vemos en la siguiente cápsula. Pronatural Barf. Y Amstaff de Rezbel presentaron. ¡Suscríbete al canal!